Constatan avance de empacadora de limón a instalarse en el municipio de Huimanguillo. En aproximadamente tres meses entrará en operación empacadora de limón persa la cual abastecerá mercado estadounidense. Villahermosa, Tabasco. Martes 6 de junio de 2012. Representante de la empresa BioOrganics en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, Sedafo, Pignacio, Lastra, Marín, se reunieron con el propósito de dar continuidad a la instalación de empacadora de limón persa en el municipio de Huimanguillo, además de analizar otras oportunidades de negocio dentro de la cadena de valor. BioOrganics, empresa dedicada a la exportación de productos verdes a Estados Unidos, constató avances en maquinaria de la empacadora la cual tendrá capacidad de abastecimiento inicial de 3.300 cajas de limón a la semana. Se prevé inicio de operación en tres meses. El representante de BioOrganics, resaltó que México es el proveedor principal a Estados Unidos en productos del campo. Valor que debemos apreciar, definió la importancia de que los pequeños productores también ganen en la comercialización de estos, por ello el interés social de la empresa, con esquema de asociación con productores, para que se establezca el juego de ganar, ganar. Al presentarle la cartera de productos potenciales de la entidad, al representante le interesó la producción de carne dado la necesidad de ésta en el centro y norte del país, además de las condiciones climatológicas imperantes en aquella última región. La situación en el norte abre un canal comercial importante para la entidad y así colocar carne en el centro y norte del país, acotó. En ese sentido, se abre una oportunidad para que se pueda comercializar carne al centro, norte del país. Por último, el empresario subrayó, Tabasco es un bastión de riqueza. ¡Gracias! ¡Gracias!